¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonito, qué bonito! Este, empezar así, empezar con, con risas, con, con alegría. Bienvenidos, mis queridos compas. Hola, ¿cómo están? Espero, espero estén de maravilla. Sean bienvenidos a, a este podcast solo compas, a su podcast. Ya saben que, que son bienvenidos. Muchas gracias por seguirme, por estar en todas las redes sociales, los que vienen de TikTok, de los redes de, de, de Facebook, de Instagram, de, no sé, de Twitter, de Spotify. Este, esto, esto para la gente, si lo está llegando a escuchar en, en Spotify, tienen que venirse a YouTube, por favor, para la gente que está en Spotify, por favor, vengan para acá, sin más preámbulos. Le doy la bienvenida a mi querida amiga, que ya tiene un rato, que la, que la conozco, no, no hemos tenido mucha comunicación porque se la pasa ocupada todo el tiempo. Tiene demasiados compromisos, tuve que hacer agenda, esperar. Ay, sí, mi amor. Gamora Ogli, ¿cómo estás? Bienvenida. Sigo pidiendo aplausos como la vez pasada. Aplausos. Es mi, mi otra faceta. La otra faceta. Sí, claro. Este, pues nada, pues gracias. Bienvenida y yo gracias. Bienvenida, bienvenide. Bienvenida, bienvenide, bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación aquí. Este, regresando de nuevo porque sí, es que bueno, a este, por primera vez. A este, ¿verdad? Porque ya había ido a lo otro, ¿verdad? Pero este, muy bien, muy bien, aquí. Regresando. Este, para quien no, quien no tenga. El contexto. Es que explica bien. Quien no tenga dos dedos de frente y el contexto de lo que está pasando aquí, por favor, es, eh, mi querida Gamora, es, es drag. A ver, empezamos con primera pregunta del podcast, ¿no? Ya empezamos, ya empezaron a llover los madrazos. Drag. Ajá. Pero. Ajá. ¿Cómo te defines? O sea, dentro del drag o fuera del drag. Mira, tú, así como Gamora, ¿cómo te defines? Gamora es, es, es un ente. O sea, yo siempre la he concebido como, como un ente artístico, eh, y espiritual, es muy, es muy de hacer lo que quiere, es muy de hacer lo que tiene, este, lo que tiene que hacer, ¿no? O sea, de, 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 siempre de ir por esa necesidad de hacer las cosas porque las quiere hacer, porque lo siente, o sea, por, por cómo se siente, o sea, siempre trato como de, tanto de maquillarme, de arreglarme, de vestir, de, incluso para los shows, siempre es, ¿cómo me siento? ¿Qué quiero hacer? Eh, ¿a dónde quiero llevar ahora esto? O ¿qué quiero dar a entender? O ¿qué mensaje quiero dar? ¿Qué quiero ahora que vean en mí? Entonces, es como mucho de, de contar, eh, como show a show y presentación a presentación, salida tras salida, este, invitación tras invitación. Claro. Siempre es como de que, ¿qué quiero, qué quiero dar, no? ¿Cómo quiero que me vean? ¿Cómo quiero que me perciban? Y siempre es con eso, o sea, de, de, ¿cómo me siento? Ok. ¿Cómo me siento? Pero, pero Gamora, tú te defines, eh, de, de primera instancia como drag. Ajá. Sí. Tienes alguna otra, es, ¿por qué, por qué confunden, o quiero que me expliques, todas son preguntas desde mi ignorancia, para, es el concepto de este podcast, para poder, desde mi ignorancia, solucionar y aprender más sobre la persona que tengo enfrente. Eh, la comparación entre travesti, entre, este, homosexual, transexual, toda la definición. Ajá. ¿Cómo están las comparaciones con drag, con todo eso? O sea, sí, sí me, sí me explico. Sí. Ah, es, 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 mmm, es que te será más sencillo de explicar. Ok. Por así decirlo, ¿no? Pero ahora como, pues, ya con tantas, eh, identidades, este, y géneros, eh, creo que ya se vuelve como una diversidad más amplia, ¿no? O sea, yo hablando como de, de lo que conozco y de, eh, ahora sí, de donde, pues, entro dentro de la comunidad, eh, me identifico como una persona, este, homosexual, eh, un hombre cisgénero, ¿qué quiero decir con esto? Ser hombre cisgénero es, este, que soy un hombre que se, que se define y se siente como hombre, ¿sabes? Ajá, este, porque, pues, están las personas que se definen como no binarios, esto quiere decir que no se definen, eh, ellos no encuentran, eh, en una definición como hombre o como mujer, ah, también es el género fluido, este, las personas transexuales, las personas bisexuales, las personas transgénero, o sea, son cosas distintas, o sea, eh, ser transexual es aquella persona que ya hizo su transición, a cambio de sexo, o sea, ay, cómo acabé de decir, ah, si le pagué con sexo al cirujano, ¿cobran? No, este, o sea, cambio de sexo, ¿no? Cambio de sexo, sí, sí, sí. A mediante una transición, ¿no? Eh, mediante procesos hormonales, químicos, quirúrgicos, etc., eh, una persona, eh, transgénero, pues, es esta persona que no necesariamente tuvo que a lo mejor, eh, pasar por ese tipo de procesos, pero sí se identifican con un género distinto, a lo mejor, al asignado, por así decirlo, por la sociedad, ¿no? Ok. Entonces, eh, una persona travesti, o sea, la palabra lo dice, no es aquella que se traviste, eh, ya sea para trabajar, ya sea para su día a día, ya sea por menos gusto, o este, o porque de repente dijo, ay, no sé, vamos a ver cómo nos vemos, le gustó y de repente, no sé, para salir de fiesta, pues, eh, se traviste y, y órale, ¿no? Sale así a, a la calle. Ok. Pero no va ligado tampoco con una orientación sexual, ¿me explico? Porque puede haber... El travesti, por ejemplo, el travesti es el hombre. Ajá. Que se viste como mujer. O viceversa. Sí, claro, claro, o viceversa. Pero ahorita me estás aclarando que es sin orientación, este, sexual. Sí, claro, porque incluso hay documentales, eh, y programas muy interesantes donde hombres de familia, eh, tienen, eh, un, pues ahora sí que un alter ego que se traviste, ¿no? Incluso son hombres con familia, con esposa, que de repente les gusta travestirse, ¿no? Ok. Les gusta adoptar esta apariencia femenina, eh, este, les gusta crear este alter ego, subirse en los tacones detrás del maquillaje, ponerse una peluca, un vestido lindo, algún vestuario, y no tiene nada que ver con su orientación porque tiene su esposa, tiene sus hijos, y él se define, se identifica totalmente como una persona heterosexual, ¿no? Simplemente le gusta el travestismo. Claro. E incluso hay drag queens que son, eh, hombres heterosexuales que hacen drag, hay mujeres heterosexuales que hacen drag, entonces hay, eh, mujeres, este, transexuales que hacen drag, hay hombres transexuales que hacen drag, o sea, es, todo es un, así, diverso. O sea, y de verdad, a veces yo también siento que ya me quedé atrás, ¿no? Y también me da muchas ganas así como de sentarme y preguntarle a quien mejor sepa, a ver, corrígeme, si no, no, yo la voy a cagar, y de rato voy a decir cosas que no son, y se me va a echar encima la comunidad. Entonces, ha crecido, no sé, un mil por ciento el universo de absolutamente todo. Sí, sí, claro, sí, o sea. Todos los temas. De hecho, o sea, creo que hacia donde está yendo ahora nuestra sociedad es hacia un, hacia un cambio, hacia una, eh, catarsis donde importa únicamente el ser, ¿no? Ok. O sea, y también importa cómo tú te concibas a ti mismo, ¿no? Y que debe respetarse, o sea, si tú dices, no sé, yo no me identifico, es más, ni como humano, ¿no? Yo soy un perro. Ah, bueno, está bien, ¿no? Este. Y en todo eso, respetado. Ajá. O sea, creo que es como que la base. Por eso se llama en la comunidad, porque si alguien se siente perro, va a haber alguien de alguna parte del mundo que se siente. Que lo va a defender y le va a decir, si él es perro, déjelo ladrar. Exacto. Sí. Y entonces se crean las, yo, yo le explicaba en el, en el programa con, este, con mi querido Güero Hernández, que las tribus, sin faltarles de respeto como en nada. Ajá. O sea, es, es un, es un atribu de esto, del otro, en donde personas se sienten identificadas. De hecho, dentro, hasta dentro de la comunidad, eh, pues también se forman este tipo de tribus, ¿sabes? Eh, incluso, por ejemplo, en Grindr, si alguien no topa Grindr, es como el Tinder de los gays. Eh, este, ahí mismo hay varios, eh, como aspectos que tú puedes llenar, o sea, en cuanto a tu información. Incluso hay uno que igual, este, eh, viene así, ¿no? Como, te pregunta cuál es tu tribu, o sea, eh, ya sea que tú te identifiques dentro de una de ellas, o tengas gusto por alguna de ellas, ¿no? Están, por ejemplo, eh, los chicos, twinks, eh, osos, nutrias, eh, lobos, eh, queers, ¿sabes? O sea, es muy diverso. Eh, ¿puedes explicarme aunque sea dos de esas? Ajá. Bueno, los chicos twinks es, eh, por ejemplo, este chico, eh, delgadito, este, él, por lo regular, lampiño, que puede o no ser afeminado, pero por lo regular, eh, tienden más como a, 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 este, identificar que un twink, este, eh, tiende a ser afeminado, y no puede o no ser afeminado, ¿no? Simplemente es alguien, eh, pues, twink, ¿no? Delgadito. Este, por ejemplo, los osos son hombres corpulentos, ¿no? Robustos, grandotes, este, gorditos, pero súper velludos, o no, a veces también no, no, no son tan, pero en general es como, pero en general, ajá, los lobos, sí, también son hombres peludos, pero más musculosos, o sea, más, más fornidos, o sea, pues, no, 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 este, este, no tan, no tanta panza, pues, no tanta pancita, y los chicos, eh, por ejemplo, las, los chicos, eh, que les llaman, eh, nutrias, son chicos delgados, eh, velludos, o sea, sí, velludos, pero delgados, ¿no? Eh. Ajá, exacto, o sea, sí, es como muy, y, o sea, por ejemplo, también están, este, esta tributa, otra que es como el leather, que es como toda la onda del cuero, esta, por ejemplo, también a quien le gusta el bondage y toda esta onda, entonces ahí hay como toda esa diversidad en cuanto a, a, este, lo que tú quieres como encontrar, ¿no? Dentro de la aplicación y dentro de, de la comunidad, o sea, más que nada como para sentirte parte de algo y también, pues, saber, eh, pues, más que nada crear filtros, ¿no? Saber, eh, dónde puedes, este, ser más compatible con alguien, que se haga a lo mejor más, más fácil como la plática, que tengas gustos e intereses en común, y, este, y, pues, más que nada como para facilitar todo, ¿no? Es como. En estas aplicaciones de, de Grindr y, y, este, de la comunidad, explícame algo, ¿suelen ser más directos que un heterosexual en esos tipos de aplicaciones? Sí. O de manera directa, incluso. Sí. O sea, incluso hay quien no te dice hola, o sea, no lo te mandan en el pack, así, y sin más ni más. No, no les causa nada, no. Eh, hay quienes sí, pero por eso, en tu, o sea, en tu perfil hay un espacio para que, ahí, tú pongas, eh, una descripción, ¿no? O sea, si a ti te molesta eso, pues, bueno, ahí lo decís, ¿no? Tú ahí, este, no sé, ando aquí nada más para ser amigos, ¿no? Este, absténganse de mandar nudes o pack, y yo no mando tampoco, y así, ¿no? Pues, a poco. Pero, pues, hay quien no lee, ¿no? O sea, que, ah, mira, qué padre, ¿no? Me gustó y pa, ¿no? Entonces, este, sí, sí suele darse, pero precisamente por eso están todas esas herramientas para que, pues, ahora sí que, eh, no generes como problemas, incomodidad, y, o sea, te sea más fácil la convivencia. Pero sí, a lo, sí, este, lo principio es, si alguien te suele mandar un mensaje, sí es más directo de, oye, ¿qué buscas? Ajá, sí. Sí, o directamente te preguntar al psico de que. O sea, ustedes se deben de reír de los heterosexuales, de, de, de eso, de, no busco, este, solo amistades, por favor, y todo, y están en, en, en aplicaciones de citas. Ustedes suelen ser más directos de, yo busco esto. Pues, es que es como en todo, porque fíjate que también se da mucho que de repente, o sea, en persona, hay quienes, este, a lo mejor son muy, este, yo les digo mojigatos, ¿no? Como quien, de que dice, ay, yo no, y de repente ya te lo encuentras ahí en, en Grindr, ¿no? Y así como de que, ay, este, no sé, pasiva popera con lugar, y es como, ay, no que no. Pues, no que no. Entonces, este, sí, o sea, te busco, es como en todo. Sí. Como en todo, pero creo que se tratan, pues, más que nada de ser, ah, más como empático y respetuoso para con todos, o sea. Hay mucho, Gamora, eh, hay mucho de closet. Sí. Mucho, sí, mucho. Bastante. De hecho, son los perfiles que sueles encontrarte sin foto. O que suben su foto con la cara, la cabeza cortada y solo el cuerpo. Porque, pues, al final de cuentas, tristemente, eh, importa más un cuerpo, ¿no? O sea, la mayoría de las veces importa más un cuerpo. Eh, tanto en la aplicación, como, eh, en el antro, en la comunidad, en, o sea, todo es cuerpo, 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 cuerpo. O sea, siempre hace, o sea, y no es de ahora, ¿no? Creo que sí llevamos una ventaja un poco más en, en esto de, en cuanto al, el body positive y en cuanto al, ay, no me acuerdo cómo se llamaba la otra campaña, pero, pues, prácticamente, o sea, se trata de, eh, nadie tiene derecho de opinar acerca de tu cuerpo, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, y creo que es algo en lo que estamos avanzando, pero aún falta muchísimo, falta muchísimo. O sea, yo creo que a mí me han tocado de incluso ocasiones en las que, eh, yo llegué un tiempo en el que andaba ahí como que, pues, cotorreando, conociendo y cosas así, ¿no? Y solía no, no poner como que mi foto por inseguridad o por seguridad o en mis razones, ¿no? Pero llegaba a pasar que incluso a veces, este, aún con solo la foto de mi rostro y era como de, ay, a ver, foto de cuerpo completo, ¿no? Y era como de, ah, pues, ya compartías la foto. Este, incluso sin desnudos, ¿no? O sea, una foto normal, ¿no? De cuerpo entero y así. Y este, y la como de, ay, no me gustan los gordos, bye, ¿no? Y te bloqueaban. Entonces, ese tipo de cosas es como de que, güey. Pero también te digo, hay otras personas que, hay quien te va a bloquear por una razón, pero hay quien te va a hablar por esa misma razón. Claro. Entonces, ahí está como el contraste. Pero yo digo que lo que no está chido es ofender, o sea, ¿no? A ese punto es como, ah, ok. Si no compartes, pues, no, y ya. O sea, puedes decir, no sé, educadamente así de, ah, pues, es que, este, no, muchas gracias. Y ya, sin ningún problema. O sea, ¿qué necesidad de estar ofendiendo a la otra persona? O sea, siendo despectivo, incluso usando adjetivos que no están tan padres. Entonces, dices, oye. ¿Qué piensas sobre la inclusión en general? En cualquier ámbito que tú me digas, pero en general. O sea, la inclusión en general. Y sobre el lenguaje inclusive. Es que yo soy, ay, yo soy mucho de vive y deja vivir. Y este, si no es tu cola, no le rasques, ¿no? O sea, es como que no te metas. O sea, vive y deja vivir. Creo que, incluso, o sea, yo he, este, eh, he llegado a usar y todavía lo, lo uso. E inclusive en, en espacios, eh, he llegado a usar el, el idioma inclusive. Porque no, no me gustaría faltarle a lo mejor al respeto a alguien, ¿no? Que se sintiera ofendida, ofendido, ofendide por algo que, que yo pudiera decir, ¿no? Incluso ha, ha habido ocasiones en las que suelo preguntar los pronombres de una persona. Porque, pues, no sabes cómo quieres que se refieran, ¿no? Claro, sí, como él, ella, ella. Entonces, creo que está, está chido, es, está cool. Porque creo que también hace sentir bien, ¿no? A, a la otra persona. Creo que de esa manera sí está siendo inclusivo. Creo que, eh, la inclusión parte del respeto y la empatía, ¿no? De ponerte como en el lugar del otro y de decir, chale, o sea, ¿cómo me sentiría yo si me trataran de esa manera, no? Y te pones a pensar lo que le ha costado a esa persona de entrada para aceptarse, reconocerse, Estar seguro de quién es y salir con esa bandera a la calle y decir, ese soy yo. No, chiquen a su madre de todos, ese soy yo y ni modo. Y ni modo y me voy a hacer valer. Y está, está culero porque yo creo que no, no tendrías por qué emprender una lucha constante para hacerte valer. Yo creo que, o sea, todo debería de ser más sencillo y deberías de valer simplemente porque vales. No, simplemente porque existes y ya, ¿no? Sin importar qué religión, este, profeses, lo que hagas de la cadera para abajo, o sea, con quién te cuestes o no, o sea, lo que hagas o no. O sea, creo que simplemente con no hacerle daño a terceras personas, o sea, que las cosas que tú hagas no repercutan en consecuencias para terceras personas. Y ya, ¿no? O sea, simplemente no seas hijo de puta y ya. Y deja vivir. Entonces, sí, no tengo ningún problema con la inclusión. Incluso con la, cuando llaman, ay, que la inclusión forzada y que no sé qué. Y qué te importa, pues, si fue inclusión forzada o no. Ellos están mínimo haciendo algo para lograr un cambio. Tú, ¿tú qué estás haciendo? Sentadito en tu casa nomás criticando. A ver, eso no va a servir de nada. Entonces, mejor cállate. Ayudas más callándote y dejando a las personas que, que si lo están haciendo o no por interés o por dinero o por lo que tú quieras, no es tu asunto. Lo están haciendo y un cambio van a provocar. Y a alguien eso le va a servir y a alguien lo va a aplaudir y para alguien va a ser importante. Tu opinión no. Entonces, ya, cállate. Ya me enojé. Para ti. Ya me enojé. Para ti, en lo personal, tú, por lo que entiendo, me corriges, ¿eh? Tú no tienes problema que te digan él, ella, ella. ¿Cierto? No, o sea, de hecho, con mis roomies, este, o sea, nos llevamos así, o sea, de que llegamos a la casa y, ¿cómo te fue mujer? O, ¿qué onda Jota? O, este, ¿qué pedo? O sea, tengo uno de mis roomies que llega y dice, ¿qué pedo pinche puteta? O sea, ¿sabes? O sea, pero siempre es en, en, en femenino, ¿no? Siempre es como de ella. Incluso, eh, con otros amigos, igual, o sea, es como de que. Eh, ha llegado a pesar más Gamora que mi nombre de pila. O sea, mucha gente, incluso amigos de amigos me presentan. Ah, mira, este, ella es Gamora. Ajá. Aunque yo esté, o sea, out of drag, ¿no? O sea, de varoncito. Sí. Es como de que, eh, Gamora, y se quedan así como, oh, sí, Gamora, o, o, yo no, está bien, está bien, o sea, pues soy Gamora, ¿no? Sí. Pero sí, sí, güey, no tengo problema, no, nena, dime como quieras. Oye, pero que tus problemas, no tengo problema con los pronombres, o sea, dime como quieras. Yo, mira, soy de pueblo y pa'l pueblo, o sea. Pero a ti si te gusta poner esa pausita de decir, a ver, tú, eh, yo persona que te tengo enfrente, como te gusta que te diga. Ah, sí. Y poner esa pausa porque te agrada hacerlo sentir importante. Sí, sí, sí. Sí, claro, o sea, incluso en la comunidad, o sea, tendemos como usar la palabra hermana. Así de que, ay, oye, hermana, aquí hermana, 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 ¿no? Este, y, o sea, es como, sí, es un juego, ¿no? Entre nosotros. Y a ti te puede, te llegan a decir de ella estando, este, bueno, siendo día a día de varón. Sí, y no me molesta, incluso a, inconscientemente yo platicando cuando estoy de varón, así como ya se me sale de repente, ay, estoy bien cansada, mano, de verdad, yo no puedo con mi vida, ¿no? No, este, y me cacho y es como, oh. Para no, para no cagarla, lo que me dijiste al principio, tu orientación sexual es, es como ser homosexual. Ajá. Es homosexual. Te tengo una pregunta, te la voy a hacer directa. Ajá. A ver, es, la pregunta del millón que en todos lados se pregunta. Ajá. Un homosexual o alguien de la comunidad, ya no sé cómo ponerlo, un homosexual, ¿nace o se hace? Es que yo, yo siempre he como debatido de eso y, ay, es, yo creo que la verdad, o sea, sí creo que nacimos así, ¿sabes? O sea, como que de alguna manera, este, como que hay el ser supremo, ¿no? El creador, el, el, sea quien ustedes crean, quien nos hizo, este, como que dijo, ay, mira, qué padre, o así, a ver, te está contando, ¿no? Como la humanidad, si uno, dos, tres, uno, dos, uno, dos, uno, dos, ¿sabes? Es como que, pues sí, porque claro, o sea, qué aburrido sería, ¿no? O sea, que todos fuéramos iguales, o sea, dices, no manches, o sea, le faltaría, o sea, sería un, un mundo de una gama de matices en gris increíble y pues no. O sea, creo que de por sí el mundo evoluciona y gira a pasos agigantados y de repente se vuelve tan caótico y creo que sin la diversidad que existe, vamos, o sea, si hay tanta diversidad en cuanto al reino animal que no lo haga, que no lo haya, perdón, que no lo haya con los seres humanos que al final de cuentas pues no dejamos de ser animales, ¿no? O sea, no sé, entre, ¿ha habido perros en donde se agarra un perro con un perro? Pues sí. Es que es lo que yo digo. No, porque no hablan, pero también tienes. Claro, que si le preguntas y como te dicen, es que a mí me gusta, pues ven y trae el perro de la vecina, ¿no? Que no, hermano, tan precioso, ¿no? Y es como de, cállate, panchota, eres un chihuahua, te va a romper en dos, maldito. Es que sí, dices, hay dos perros jotillos ahí porque se están dando uno, y es, y es este macho con macho. Yo tenía mi sucia hermosa que en paz descanse. Este, yo decía que ella era bisexual porque ella, ella sí tuvo perritos, ¿no? Ella le echaron su macho y órale, y se echó ocho, bien bonitos. Pero yo tenía una coca, era así chiquita, bien bonita, mi niña. Y este, y era bien uraña con otras personas, o sea, era un amor de, de, de perrita, pero si era este tipo de perro que te le acercabas y era como de, ¿no? Y no, a nadie le agradaba, o sea, llegaba alguien a la casa y ella en mis piernas, ¿no? O sea, se me acercaba alguien y ella gruñea. Pero, de repente, cuando, y nunca se dejó de ningún perro. Ojo, o sea, celo tras celo intentaron y nunca se dejó. Ah, pero cuando la niña andaba de repente ahí con, con su ciclo, este, se le subía a la, a la otra perrita que era más grande, era como cinco veces más grande que ella, y se le subía y ahí la traía en friega, ¿no? Y a los peluches y a la almohada y al cojín y a lo que se encontrara, ¿no? Y me va, ¡ay, qué pinche perra lesbiana! Y yo, ¡déjala! ¡Déjala que viva su sexualidad como ella guste! Entonces, este... Y hablabas con ella, vas muy bien. Yo, así, tú no te preocupes. Tú, lo que tú quieras hacer, yo te voy a apoyar. Yo voy a estar aquí para... Y así, ¿qué te gusta? ¿Te gusta la perrita de la vecina? Vamos. Este, pero sí, o sea, yo creo que también hasta en los animales, ¿no? O sea, y digo, a la perrita más grande, a Susi, no le molestaba en lo absoluto. O sea, ella así, mire, Charita, y la otra, dale, que dale, que dale, y nada más se veía su cabecita así. Y así como de que, ¡ay, sí, date, date, date! Entonces, este... Y por ejemplo, ahorita las perritas que tenemos en casa, porque pues digamos tener hasta seis perros, ¿no? Que eran como... Eran dos mías, dos de mi hermano, una de mi hermana, y así. Entonces, pero todas perritas. Y ahorita la que vive conmigo, nunca se dejó tampoco de ningún perrito. Y ya está esterilizada, ¿no? Ya todo el mundo es como de, ¡ay, es que yo quería un perrito de ella! Y yo, pues no quiso y no la voy a obligar. Es así. Entonces, ya, o sea, dije, no, está... Es como muy irregular y también tuvo problemas ahí con este... Con su, este, matriz y toda la onda. Entonces me dijo el veterinario, no, ¿sabes qué? Y ya, o sea, ya está grandecita, entonces... Digo, tiene apenas seis años, ¿no? Pero pues el veterinario decía, ya, ya es tiempo, ya. Si ya no fue, ya no fue, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita vive más feliz. O sea, igual no convive con ningún perro, ni perra, ni nada. Ella, así como que los perros es como, ¡ay, quítate de aquí! Y regresando, por ejemplo, a la pregunta... Ay, sí, ¿verdad? A la pregunta principal es... Porque de ahí salió de que tú, este, opinas que la diversidad, que hasta en los animales y absolutamente todo... Tú, tu, tu respuesta me decías que se hacen. Perdón, se nacen. Sí. Ya lo dijo Lady Gaga. I was born this way, baby. Claro. Nuestra pastora Lady Gaga. Sí, o sea... Con Gabriel diría lo que se ve. Bien dicho, creo que Dios o... El ser supremo en quien ustedes crean, este... Creo que alguien tan perfecto no comete errores, ¿sabes? Y creo que todos en este mundo tenemos un propósito y todos somos como debemos ser, ¿sabes? Incluso creo que hasta las personas más terribles de la vida fueron o son porque así deben ser, ¿sabes? Es parte del todo. Digo, está, está, está muy ojete, pero... Pues digo, creo que así es la vida, la sociedad, el universo, vaya. Entonces... Pero también opinas, por ejemplo, que sí hay gente que empieza a dudar conforme va su vida y puede decir, quiero descubrir y cuando descubre le gusta. También opinas de eso. Ah, sí, claro. Pero otra pregunta muy, muy acorde a... Si alguien dice, es que medio quiero descubrir y cuando descubre le gusta, si tu pensar radica desde el inicio de, no, si naciste así o si se hizo. Por ejemplo, en un ejemplo como es, como el que te comento, ¿qué opinas? Pues, tío, yo creo que siempre fue así. Y simplemente se descubrió. Se le abrió la mente. Sí, o sea, simplemente él no sabía que era... Este... Quien ahora está descubriendo. Vamos, está descubriéndose. En este como espectro del ser, ¿no? Y ahora, pues, es alguien nuevo, ¿no? O sea, creo que todo parte en ese caso en específico. Creo que viene desde que se dan cuenta que algo falta, que algo no encaja, que no están cómodos con ellos mismos, o ellas mismas, o ellos mismas, que hay algo ahí que no termina de encajar. Y viene entonces esta exploración y ahí es cuando se dan cuenta, es como... Pues, por eso, pues, soy hoto, güey. ¿Sabes? Es como... Sí, 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 claro. O sea, creo que lo que sí está mal es que ya lo sepas y te hagas menso. Por llenar expectativas, por cumplir con normas, o con leyes sociales absurdas, o incluso hasta con la familia. Y entonces empieces a, de alguna manera, a destrozar la existencia de otra persona. Simplemente porque no tuviste los huevos para decir, ese soy yo. Y entonces ahí viene alguien que termina casado, este, con una mujer que le está entregando todo, que le está dando su vida, que le está dando su tiempo, ¿no? Que le está, ella está dando todo de sí para que aquella relación funcione y, este, y se entrega al matrimonio e incluso le da, le da hijos y tienen hijos. Pero nunca, él nunca va a poder dejar de lado quién es. Y entonces después vienen las infidelidades, ¿no? El, el estar con otros chicos por debajito del agua, ¿no? Eso, 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 para que veas eso, eso sí me, me indigna mucho. Es como. Pero para, por ejemplo, para quien tiene la oportunidad de salir del clóset y, y no, no puede, bueno, no le pondría la palabra no puede. Pero le cuesta mucho trabajo ante la sociedad porque tiene un papá tal, porque tiene una mamá tal, porque tiene toda la familia ultraconservadora. Ahí apoyas un poquito más a la persona que sí tiene el chance, pero solo, no es como que seas el que no quiere salir, porque yo creo que no ha de ser bonito. No ha de ser bonito ocultarte, ¿no? No. Y todavía, o sea, no ha de ser, no es, es peor, y yo no, estaba buscando, digo, tonta, perdónenme, 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 ustedes me ven como muy, muy de cabello oscuro, pero yo soy muy rubia, ¿ves? Y este, es peor cuando no puede salir por, por culpa de otras personas, ¿sabes? O sea, creo que ese es lo peor, ¿no? O sea, porque de por sí ya lidiar con uno mismo en ese proceso y todavía que no puedas hacerlo por temor al que dirán, al que va a pasar, al... Sí. Por ejemplo, tú te molestas o te llegas a enojar con la sociedad de pinche gente o te llegas a enojar con, 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 vamos a poner el nombre, con el, con el del clóset. O sea, que, échale, ánimo, sal y te vamos a apoyar. ¿Con quién llegas a sentir ese, ese poquito más de corajes con la sociedad o con el de... Con la sociedad. Definitivamente. Porque a alguien que todavía esté viendo dentro del clóset, lo peor que puedes hacer es forzarlo. O sea, es lo peor que puedes hacer. O sea, forzar a alguien o sacarlo a huevo del clóset. ¿Por qué? Porque no es tu proceso. O sea, no estés de metida. O sea, no es tu proceso. Déjalo que él viva su proceso. En el momento que él, ella, ella, quiera salir, lo, lo va a hacer, ¿no? Y si no, pues él verá, ¿no? Pero se le va a apoyar. O sea, de entrada, apoyo va a ver. Pero que sea en el momento que esté liste, ¿sabes? Es como... En cambio, a tu pensar, el, el pensamiento vaya para la redundancia, el pensamiento del mexicano, del mundo, de la sociedad en general, es si, es normal. O sea, abran más la mente. ¿Qué piensas sobre el... sobre la apertura de pensamiento en México? Estamos de la chingada. Estamos años luz en retroceso. Es de verdad increíble la forma en la que todavía piensa el mexicano, ¿sabes? Entonces, a mí a veces me, me pesa un poquito decir, ay, mi México lindo y querido, ¿no? Que incluso ya hasta es chiste. O sea, de lo absurdos que somos, no te queda más que decir, ay, México lindo y querido, ¿no? Al final de cuentas, es, es... Absurdo creer todavía el hecho, por poner un ejemplo, ¿no? Que... No sé, una mancha en una tortilla, en un pan, y le encuentran forma de un santo, montarle un altar, y hasta salgan las noticias, ¿no? La Virgen de Guadalupe, en una tortilla, esta noche, en hecho, sacuden miles de feligreses, es como... ¿En serio? Cierto. Habiendo tantos temas tan importantes en lo que, o sea, en lo que puedes ocupar el espacio... Es una tortilla. Sí. ¿Sabes? Sí. Es, es, es de verdad absurdo. O sea, ese tipo de cosas, sí me, me, me molestan demasiado. Es como, ah, o sea, hay muchas cosas en las que tenemos que enfocarnos. Hay muchas cosas en las que tenemos que ponernos a pensar, ¿no? A echar, a echar coco, a decir, oye, a ver, ¿no? Hay muchos temas en los que deben de ponerse, o sea, desde, no sé, lo más, ¿cómo se dice? Básico, ¿no? O sea, desde la, desde la educación, y hablando, no educación como básica o primaria, etcétera, sino desde la educación en casa, ¿no? Desde, enseñarle a las nuevas generaciones el respeto, el respeto al ser, el respeto a cualquier ser vivo, a cualquier, este, persona, al, incluso al ambiente, al cuidado del planeta, ¿sabes? O sea, creo que la base de todo es el respeto, y es lo básico que debes inculcar desde casa. O sea, un ser humano que no tiene respeto, no va a tener límites y nunca se los va a poner. Entonces, como no tiene límites, va a ir por la vida chingando a otras personas, ¿sabes? Entonces, y ya de esa manera, es como el chale. Y se pudo evitar. Y ahorita, conforme más han avanzado los años, sí, este, tú, Gamora, ¿te sientes más representada que antes? Esa, esa pregunta sí está como complicated, porque, o sea, también dentro de la comunidad de drag, hay como mucha toxicidad, de repente. Sí, de repente hay mucha envidia, hay mucho hate, hay mucho bufe, como nosotros le llamamos. Y creo que, pues, tampoco está padre, ¿no? Que de repente tú estés como que luchando por algo, por tu sueño, por una pasión. Este, porque bueno, en mi caso yo lo veo como, como una pasión, ¿sabes? Algo que me apasiona, algo que me gusta hacer. Sí, sí. Hay quienes, ay, perdón, se me salió el varón. Este, hay quien, pues, lo hace, lo suele hacer más como, ay, no sé, para un Halloween, ¿no? O, ay, por, a lo mejor por moda o para salir y lo que quieras. Y está bien, está muy bien, es válido. Yo creo que todas las personas en la vida deben de draguearse al menos una vez para que vivan la experiencia, ¿no? Este, pero sí también creo que, que debemos de darle ese valor y ese respeto a quienes lo hacemos verdaderamente como una pasión y que también lo vemos como una forma de trabajo, ¿no? Y de trabajo real, porque cuesta, o sea, producirse también cuesta. Sí, sí, sí. Entonces, creo que ya de por sí está muy cabrón que tratamos y luchamos día con día de darle visibilidad a nuestra comunidad, a, a nuestro arte y que dentro de, te encuentres con personas que ya están como de, ay, que pinche chorpia, pinche fea, pinche esto, pinche gorda, negue, no hechiza, que pinche shows piteros y que no sé qué y bla, bla, bla. O sea, mira, por ejemplo, ahorita que te ven en, este, en tu cámara, lo único, tú sabes, tú sabes que hay. Ay, me estuvieron viendo todo este tiempo. Que hay, este, clips en, en, en TikTok. Ajá. En, en todos lados. Y la gente regularmente en el, en, el entretenimiento ve, de hora cuarenta, ven un minuto. Y entonces empiezan a escribir y entonces, pinche maquillaje feo y entonces, la peluca y empiezan a criticar. Y hay, y puede, puede, ojalá y me equivoque, pero puede que te metas a un perfil de esos comentarios y tiene la banderita de la comunidad y todo. Te da coraje, te dices, chinga, somos, somos uno. ¿O, o qué te ocasiona, por ejemplo, el hate en este caso en general? Pues, mira, antes yo sí me atacaba mucho, ¿no? O sea, alguien me hacía un comentario y yo era como, maldita, ¿cómo se atreve de eso? De hecho, hace no mucho pasó, ¿no? Ok. Eh, contexto rápido, eh, hay una plataforma de, que visibiliza, visibiliza el drag, bueno, hay varias aquí en Querétaro, pero de las primeras, o sea, de las pioneras, es un concurso que se llama Desafío Drag Querétaro, que este, ahorita de hecho está en su cuarta temporada, ya estamos próximos a llegar ahí a la semifinal, a la final y todo este rollo. Entonces, yo gano la segunda temporada y pues a partir de ahí es cuando empiezo a darle este, con todo, ¿no? A, a, a mi arte. Eh, y pues he ido creciendo, ¿no? O sea, evidentemente cuando haces algo y que te apasiona, buscas la manera de crecer, ¿no? En todo aspecto. Y de repente te topas con las nuevas generaciones de drag queens que dices, órale, ¿no? Está padre, pues vamos a ver qué trae, ¿no? Y de repente sí está bien cagado que hay, hay quienes te llaman la atención y dices, güey, me gusta lo que estás haciendo, ¿no? Pues vamos a decir, y te acercas y, oye, pues lo que ocupes y así, me gusta lo que haces y órale manita y chíngale y esto y el otro. Y de repente ya te enteras que a esas personas, esas drag queens a las que te acercaste y tú con todo el, la buena onda, les tendiste la mano, ya andan, dicen, ah, que, que pinche, este, reina, eh, fodonga, fachosa, este, que siempre los mismos pupilentes, que siempre las mismas pelucas, que siempre los mismos trapos, que siempre esto y el otro y aquello. Y es como de que, mija, tampoco, no, no marches, ¿no? O sea, de entrada, de entrada, o sea, creo que no debes de ser tan despectiva con tus opiniones hacia otra, hacia otro artista cuando tú vas iniciando, o sea, prácticamente empiezas a gatear, ¿no? En este rollo, o sea, se me hace inconcebible que le, que, que de alguna manera le tires tanto hate a una persona que lleva más tiempo haciendo algo que tú acabas, hace no mucho comenzaste. Ajá. 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 Y sobre todo cuando esa persona se acercó a ti para tenderte la mano, ¿sabes? Como que algo en mí es como que, que como que no, 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 no. O sea, no, 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 no macho. O sea, yo de verdad cuando tengo algo personal o con alguien, o sea, cualquier, eh. persona es porque se meten directamente conmigo ¿sabes? o sea no voy por la vida ahí de ay buscando pedo porque la verdad es muy desgastante ¿no? y entre menos problemas tenga mejor este pero pues ya cuando se meten conmigo ahí si digo ah a ver que pedo ¿no? a ver que traes entonces si me saca mucho de pedo que de repente las nuevas generaciones ya ya sientan que que lo tienen que tener todo aquí simplemente por ser y es como pues chava es que también se gana o sea y se gana con trabajo no queriendo pasar por encima de los demás o queriendo minimizar porque yo ya tengo tres años haciendo esto ya sé más o menos de que va tú vas iniciando y que en lugar de que sumes personas a tu fanbase se den cuenta la calidad de ser humano que eres claro dices pues bueno más para nosotras salud más trabajo para nosotras porque ya no la van a contratar por payasas y dices pues bueno ajá y no no me ataco ese día nada más agarré mi sola y dije ay chavas pues fíjense que me contaron así y así y así que me dijeron que soy esto y el otro y aquello y bla 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 y yo dije y póngale que sí ¿no? póngale ustedes que sí pero pues no this is me es mi estilo así soy yo tengo mi público obviamente va a haber público que va a decir ay no pinche vieja que no le va a gustar lo que hago está bien y hay gente que me va a seguir porque le encanta lo que hago está mejor ajá pero pues no veo la necesidad de estar ahí como de que no tengo sí con cita y dices tú pues y fue todo lo que dije y y más bien o sea mi mi comentario fue a a ver chavas drag queens en general sobre todo se van a topar con este tipo de comentarios todo el tiempo así que ustedes miren este agarren de todo lo que escuchen agarren lo que les sirva y chíngenle y pónganse a trabajar y ya no te enganches total o sea ¿no? sí o sea como que dices pues si estás en el show business pues chava envidia siempre va a haber y comentarios de esos también ya depende de ti si te pones perra y en lugar de tirarte al drama utilizas eso para crecer digo a mí me encanta a mí me encanta que la gente me traiga en chisme sí que diga a mí me encanta ay qué padre no subo nada de redes sociales pero estoy vigente pues sí es publicidad gratis o sea bien lo decía un amigo ay amiga no te quejes es publicidad gratis y yo ay sí es cierto no lo había visto así y dije claro muchas gracias de hecho de hecho sí y se supone que todo debe estar en la mente porque esa persona que lo escuche va a decir bueno pues quién es esa pinche gamora pues y que no sé qué me va a buscar y va a decir no pero pues no a lo mejor va a decir no pero pues está chida no se ve bien no ay pues mira qué padre la voy a seguir o a ver quién diga que ay qué pinche vieja voy a seguirla porque le voy a hacer la vida de cuadritos pues aunque sea para eso tú sígueme este subes una historia ay apestas y ve tu historia subes otra historia ay me caes mal pero ve tu historia claro y entonces gracias porque ya estás cambiando el hate como se dice mi algoritmo de instagram el hate no se toma como hate sino como algoritmo de seguimiento claro entre clic le des a la persona que sea por amor o por odio te va a aparecer más eso exacto y ni modo ni modo para ti ahí me vas a estar viendo mi pinche carota y ni modo ¿qué significado tiene para ti Gamora la marcha del orgullo? eh hace poco fui a mi primera marcha creo que yo nunca había ido a una marcha y fui apenas el año pasado y fui este año y el año pasado de hecho fui como Gamora y este año también y yo no no tenía ninguna opinión al respecto porque pues me dejaba de repente llevar por todos los comentarios de como exigen sus derechos y salen a ser desfiguros y pero cuando lo vives te creas tu propio criterio ¿no? y dices es necesario ¿no? y es una forma ¿no? y es muy diferente a cualquier otro tipo de de manifestación ¿qué digo? no he invalido ninguna ninguna manifestación porque al final de cuentas pues no nos independizamos con flores y pasteles ¿estás de acuerdo? sí, sí si está culero está triste que que haya que recurrir a la violencia porque a mí nunca me ha gustado la violencia este que tenga que recurrir a eso pues para ser escuchado pero pues a veces es lo que toca este entonces ya cuando lo vives te creas tu propio criterio y la verdad es que a mí me encantó a mí me encantó la experiencia y espero ahora sí poder ir a la de Ciudad de México el siguiente año este porque dicen no es que haya es otra cosa yo pues obvio evidentemente es muy diferente ¿no? de toda la República Mexicana creo que la de Ciudad de México es la más importante y este y esta experiencia que viví en esta me cambió completamente el panorama y creo que es necesaria y creo que es justa y y y creo que también tenemos ese derecho de gritarle al mundo quiénes somos recordarles que estamos aquí y sobre todo que que entiendan que este mundo se trata de diversidad y que no estamos aquí para hacerle daño a nadie que simplemente queremos que nos dejen vivir y ya o sea no queremos otra cosa más que nos dejen vivir ¿no? y tan es válida nuestra marcha como la del frente por la familia sí entonces si ellos están marchando a favor de que si su familia natural y esto y el otro y aquello pues bueno entonces nosotros también vamos a marchar por nuestros derechos porque no no es que los merecemos es que son nuestros y está cabrón que haya personas que quieran pasar por encima de eso por los derechos de otra persona o sea ¿quién te dijo a ti? por ejemplo hablando justamente del tema de de la marcha del orgullo y así cuando las marchas de las feministas y todo lo que hacen ¿cómo ves, cámara? amo me encanta o sea yo de verdad así es como de que me emociono me emociono o sea yo veo los videos y yo eso mamá no es y aviéntales otra pinche molotov claro y rayale su pinche monumento yo amo necesito que me des un porqué en general sí porque porque si uno como varón en pro de la causa está justo hasta la madre de y sentir esta impotencia de que las mujeres a tu alrededor y tus seres queridos mujeres este vivan con esa incertidumbre de saber si van a llegar o no a casa está está culero o sea imagínate vivirlo personalmente sabes o sea creo que se trata de ser un poquito más empático y y callarte el hocico al respecto porque no es nuestra lucha nunca va a ser la lucha de los hombres y las mujeres que opinen en en contra del movimiento pues bueno sus opiniones tendrán pero que estén conscientes que también por ella se marcha no porque es muy fácil para algunas decir pinches viejas eso no me representa y que no sé qué que pinches delincuentes y tanto y bla 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 sí señora doña Catalina no que está usted ahí hable y hable y hable y hable pero que cree tiene cuatro hijas y lamentablemente ninguna está exenta o sea y ya ni siquiera estamos hablando de un de una clase social creo que ya este rollo o sea atravesó cualquier tipo de barrera sabes o sea o sea es que está cabrón no entonces es como que a ver señora doña Catalina ahora le preguntamos ahora a usted no usted que tanto hace unos meses estaba eh tan molesta tan enojada diciendo y y agrediendo verbalmente y minimizando ahorita que está usted aquí de verdad de que arrepentidísima llorando lágrimas de sangre a un lado del lo que quedó de su hija va a seguir opinando lo mismo sabes si o sea creo que no debería ser necesario vivir algo así para que te o sea que te quepa en la cabeza se trata como de tantita empatía si no tienes nada o sea vuelvo a lo mismo si no tienes nada bueno que decir cállate la boca porque no es tu lucha no es tu movimiento ay es que no son formas entonces cuáles chingadas son también si ves una marcha pacífica y todo esta vez hizo muy viral eh que les dieron flores a policías y marchaban a mujeres policías y marchaban con ellas y todo también estás lógico de acuerdo claro pero también si rompen cosas rayan todo tiran no tienes problema y lo apoyas claro es más no se esté quejando señora cuánto fue de su vidrio que le rompieron ahorita hacemos una colecta tenga su chingado vidrio al final de cuenta el vidrio se va a reemplazar los monumentos en chinga el otro día los van a despintar ¿sabes? lo que rompan se va a reconstruir ¿sabes? y a las tantas víctimas ¿quién se las va a regresar? a sus familiares por ejemplo si una persona es que no mira no sé cómo ponerla ya sea hombre heterosexual no vamos a ponerlo específicamente ajá hombre hombre heterosexual empezamos a una marcha feminista y no me dejarás mentir ha habido varios videos o lo que sea porque uno ve videos y a lo mejor la gente saca lo que quiere sacar bueno lo descontextualiza totalmente si un hombre va pasando y este heterosexual y lo golpean entre las feministas ¿qué opinión tienes? bien mal es que si ya sabes que haces ahí por ejemplo yo no este no estoy en desacuerdo y simpatizo y yo podría y me gustaría vivir la experiencia de acompañar por ejemplo a mi esposa y decir vamos pero me da ese medillo por el ojalá y no y no 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 me atrevo a ir no vayas literalmente no no es nuestro movimiento o sea o sea yo lo viví o sea en en carne propia ¿no? o sea yo desde desde mi postura y siendo super aliado porque desde chico mis mejores amigas siempre fueron mujeres y las personas que me defendieron incluso de otros cabrones fueron mujeres o sea yo te puedo contar una mejor amiga desde el kinder y a todas les sigo hablando y sigo teniendo comunicación con ellas y me sigo viendo con ellas he ido a los bautizos de sus de todos sus hijos incluso he llevado mi show a los bautizos de sus hijos y no te puedo decir un solo nombre de un mejor amigo así tal cual porque cuando creí tener un mejor amigo en prepa eh sale igual con sus chingaderas ¿no? este después resulta que no era mi mejor amigo porque le contó a una persona que se juntaba conmigo porque le pasaba los trabajos pero que se sentía incómodo tenerme cerca porque sentía que me gustaba y que en cualquier momento yo me fuera a propasar con él en prepa ni siquiera sabía yo que chingados conmigo o sea o sea por mi mente no ni no entonces en universidad pues lo mismo quien fue mi mejor amigo este era otro chico homosexual pero pues termina haciéndolo mi pareja y hoy es el caca entonces ya no hubo mejor amigo evidentemente mi vida santa entonces pues mira entonces hasta la hasta la fecha digo tengo muchos amigos y muy queridos muchos de la comunidad y así pero no puedo decir tengo un mejor amigo hombre porque o sea nunca lo he tenido y es que en general yo siempre he sido muy independiente y muy solitaria o sea yo puedo ser amigo amiga de todos ¿no? pero el pedo conmigo es que yo no suelo buscar a nadie es como yo aquí estoy para todos ¿no? a mí claro búsquenme llámenme vamos a salir claro vamos a ir claro claro pero de eso a que yo sea de como de buscar gente ay no no si soy muy solitaria y raro porque pues en el antro es como que muy sociable y tengo muchos conocidos y tengo muchas amistades pero si soy muy solita o sea de repente si soy como de que nadie me moleste me encierro en mi mundo y ahí quedo pero si todo la mayoría de mi círculo siempre ha sido femenino o sea desde siempre incluso con mis padres o sea tengo muchísimo mejor relación con mi mamá que con mi papá o sea con mi mamá no hombre o sea de que o sea nuestras pláticas no son pláticas son comadreos o sea de que chisme del bueno o sea del bonito ¿no? de que chisme cocinando de que chisme nos subimos a lavar y alabando yo teniendo ropa y en el chisme o sea cada que voy a visitarlos es el chisme con mi mamá nos entarnecemos platicando porque nos entendemos muy bien ¿no? y o sea en cambio con mi papá es como ¿y cómo va el negocio? bien ah ¿por qué? por esa afinidad que no tienes con con si me cuesta mucho trabajo relacionarme con hombres heterosexuales bastante es muy 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 raro el amigo heterosexual que con el que yo llego a compaginar así y a la fecha solamente tengo dos con los que me siento seguro o sea sí o sea me hacen sentir muy seguro muy querido incluso son muy cariñosos conmigo este el Rubén y el Alejandro y este y o sea y los quiero mucho y cada de que me ven es de que me abrazan y es como que amigo y me buscan mucho y así entonces son como las personas ahorita presentes en mi vida que que yo digo hay ellos digo ellos 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 pero de ahí en fuera y son heterosexuales incluso Rubén mi niño ya se va a casar no y pues obviamente o sea voy a estar ahí presentándole el gran show en su boda pero y digo con su novia obviamente me llevo de huevicísimos y este y cada vez que nos vemos o sea nos vemos de que con así y él mismo me lo dice güey o sea yo quiero que siempre estés en todas mis pedas porque pues eres el pinche alma de la fiesta güey que no sé qué y yo claro ustedes invítenme y güey no hombre con ellos y con él específicamente porque empezamos siendo roomies ¿no? y ahorita somos muy muy buenos amigos incluso cuando éramos roomies de repente nada más nos gritábamos de cuarto a cuarto así de beber beber y terminamos poniendo unas pedas impresionantes entonces era era muy muy cool ¿no? pero fue recíproco ¿no? y fue desde desde él su apertura su nivel su calidad humana que tiene es extraordinaria y él es una persona muy respetuosa es una persona muy muy abierta ¿no? sobre todo al 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 diálogo al es muy empático es muy respetuoso si algo no no lo entiende pregunta si algo cree él cree que no está bien lo externa para no crear incomodidades entonces es una persona maravillosa 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 y su chica pues bueno ¿qué te digo? entonces y juntos una pareja extraordinaria entonces muy pocas veces me he topado con con chicos así entonces y son como los que más conservo y decías que más más joven abrías mente y decías ah todo normal tengo amigos y así terminaban decepcionándote si o por otros platícame y si puedo entrar y si lo quiero responder todo eso si tú sigue hablando porque yo me voy a rellenar el vaso y luego no se puede ver lo pausamos mira aquí salgo yo yo también ay a ver pero a ver aquí en este momento a quién van a tener que enfocar porque es la magia de la edición va a aparecer de repente un anuncio de un anuncio de de qué será de qué será azul lejos martínez este mi amor si me puedes platicar un poquito sobre hablando sobre tus compañeros y todo en la prepa y así me puedes platicar un poquito sobre tu experiencia dentro del closet ay no fue bien complicado creo que de alguna manera no sé porque siempre fui muy varonil pero de alguna manera a las personas siempre les daba esa vibe de ay que viste chico como que algo tiene será no será pero sí siempre fui tratado diferente y había una parte de mí que que decía no güey tengo que ser discreto ¿no? y oh sí este vaya tetas ¿no? ok ¿qué edad por ejemplo? 17 16 15 o sea fui más libre en secundaria que en prepa ¿por qué? yo no conocí bueno yo no conocí el bullying escolar hasta que llegué a la prepa o sea bueno el bullying homofóbico porque en primaria pues de repente si era como de que ya sabes play tus pendejos ¿no? de pinches niños de primaria este de ay pinche gordo y pinche no sé qué pinche no sé qué o sea siempre he sido menudita entonces o sea si no fuera máscaras fuera máscaras ¿no? aquí siempre ha habido carne entonces pues si de repente era como de que ay que me ponían apodos pendejos que ñoño y hipopótamo y cosas pero la verdad es que nunca fui tan gorda también exageraban y en el secundaria fue una época muy bonita o sea porque yo iba en la tarde y me aterraba mucho la idea de ir en un turno vespertino porque pues yo viniendo de provincia el turno vespertino era de los cholos ¿no? de del barrio entonces ¿no? y luego yo ya sabía más o menos qué pedo conmigo pero pues cómo decirlo ¿no? o sea yo nada más sabía que me sentía diferente y que me gustaban la las artes y que me gustaba bailar y que me gustaba cantar y que me gustaba actuar y que me gustaba Lady Gaga y todo lo que tuviera que ver con el mundo del entretenimiento entonces a mí me tocó la época emo en secundaria y yo pues era era la oportunidad perfecta para mí para poder plancharme el cabello usar delineadores usar este pulseras chokers y cosas así sin ser juzgado por una preferencia sexual ¿no? sino más bien por el pertenecer a una tribu pero no por una preferencia sexual y me hice de muchas amistades y usé mucho en mi favor el ser inteligente porque yo era de cuadro de honor o sea yo siempre fui de cuadro de honor toda la secundaria este en prepa también pude haberlo hecho pero me distraje con todo este rollo y los cholos me cuidaban entonces yo les pasaba las tareas ellos me cuidaban y me llevaba muy bien con todos la verdad creo que nunca llegué a tener un problema con nadie en secundaria o sea y si los llegué a tener fue con gente del turno matutino cuando empecé a conocer vatos del turno matutino eran gente horrible y este paso a a prepa ya más seguro de quién era yo en prepa es justo cuando pasa todo este rollo de que a mí me sacaron a huevo del closet este y en ese momento cuando ya se empieza a dar como todo este despertar y la gente se empieza a dar cuenta ahí sí ya empieza entonces los comentarios entre los pasillos de que ya venía el grupito de los de uno o dos semestres más arriba que yo y pasando y no faltaba el pinche puto pinche maricón o pinche esto pinche lo otro y en prepa yo era ya ya no había delineadores ya no había cabello planchado ya no había nada ya incluso ya me vestía de una forma muy pues lo que era como la moda de ese entonces no te estaba hablando de 2012 2013 pantaloncitos de colores camisas tenis de bota nike y que se pusieron como muy de moda este muy como hipster la onda ¿no? y este y era como siempre fuiste afeminada o sea tenías no es que no o sea prácticamente mi mi joteo y así empezó cuando cuando me liberé cuando ya dije a la mierda el mundo ¿no? yo voy a ser quien yo soy y ya cuando empiezo con toda a estudiar mi carrera que fue artes escénicas y que ahí empiezo a descubrir el mundo del travestismo y que después me convierto en una bella drag queen ahí fue entonces ya cuando salió todo este pedo de decir voy a ser yo y me vale yonga ¿no? o sea yo joteo cuando me siento a gusto cuando me siento en confianza ahora sí como ahora sí mana que no sé qué que como estás que huele guay que la chingada pero mientras no o sea de hecho hasta con mi familia y así sí he hecho desmadre sí cotorreo esto y el otro pero pero no o sea con ellos no sale esta parte de mi este jotera como que no no me siento cómodo de hecho hasta en las reuniones familiares mis primos son los que jotean y yo digo ay qué rico sí jotele qué padre ¿no? pero yo no o sea yo es como no gracias y la sufriste dentro del del closet sí qué fue lo peor así digo un un recuerdo una memoria que tengas de de lo peor que viviste dentro del closet fue haber dejado ir la oportunidad de vivir mi amor adolescente por miedo o sea literalmente conocí un niño maravilloso extraordinario eh educado amable considerado empático inteligente este hoy en día es médico es médico cardiólogo y este yo lo conocí cuando ambos estábamos en prepa yo iba en un cebetis y él iba en un colegio este así como de la jajita y este hicimos match en una fiesta ahí nos conocimos fue de hecho una fiesta de un primo ahí nos conocimos nos empezamos a tratar intercambiamos números y ya sabes los mensajitos de que de repente llegaba el mensajero y pues en ese tiempo pues cual whatsapp pues no no había entonces era como de repente ajá de repente ya no salió el mensajero necesito una recarga entonces pues ya y empezaban justo las recargas de 30 pesos de 20 pesos entonces ya era como yo le corría así de que al gualdos porque quedaba cerca de la oficina de mi papá en ese tiempo yo me la pasaba mucho en la oficina de mi papá entonces corría al gualdos ponía un chingo una recarga y otra vez lingui lingui y este y simplemente un día lo guste ella un día después de regresando de una cita muy linda sus papás tienen en varias casas ahí en la cámara él vivía en una comunidad como unos 40 minutos a cámara ay yo y se llama y este y sus papás tenían casas ahí en el centro y él tenía las llaves de una de ellas y fue como de que ay te invito no sé qué pues ya cuando llegué había varias habitaciones eran como de cuatro habitaciones la casa pero en una de ellas había una cama una tele y un sillo y cuando yo llegué al pie de la cama había un tapetito con este con unas botanitas este refresco porque éramos niños bien y fue una tarde o sea lindísima así y lo que sí o sea fue la primera o sea fue mi primer beso con un chico o sea él me dio mi primer beso con un chico y no mira yo flote yo salí de ahí cantando así de a cenicienta de esto es amor y yo iba regresando a mi casa caminando así yo sentía que me iban cargando así cuervos y buitres porque pajaritos no me van a poder no no iban a poder con semejante marrano aunque en ese tiempo bajé mucho de peso justamente por tanto bullying que recibí en la prepa me enfermé a través de bulimia y muchos otros pedos y en ese tiempo era yo muy delgado muy delgado pero pues ya ese es otro tema entonces yo de regreso a mi casa me dio mucha ansiedad creo que esa vez fue fue de mis primeros de mis primeras crisis de ansiedad fue cuando empecé a conocer lo que era la ansiedad porque me dio una ansiedad tremenda yo de regreso a mi casa escribiéndole lo bien que me la había pasado y lo que sentía y simplemente borré el mensaje porque empecé a pensar y imaginar todo lo que me dirían en casa si se enterara y borré el mensaje y no se le empecé todo lo bien hasta ahí y bloqueé su número y obviamente no me lo perdonó o sea tiempo después nos volvimos a topar en un convivio otra vez de este primo y yo quería meter la cabeza pero así debajo de la mesa y ese día platicamos platicamos bien me dijo obviamente lo que sentía que si le había dolido si le había calado porque incluso él ya le había hablado a su mamá de mí entonces con su familia no había problema pero fue muy empático y me dijo te entiendo no te preocupes estamos bien me dijo pero si me llegué a idealizar mucho contigo y para mí fue claro ya ni siquiera hice por decir yo también porque dije no ya déjame voy a ver o sea ya ya la cagaste mamita ya ahora ni modo y eso es creo que hasta la fecha lo que más me ha dolido porque incluso me puse a pensar después de ese momento y todavía hace como unos dos años que me estaba como que estaba como recordando a muchas pendejadas ¿no? y dije de yo haber seguido con él dije ¿dónde estaría yo? ¿no? dije tal vez yo sería la señora del cardiólogo mi padre pero pero no le diste enviar o sea mi amor fue un mensaje un mensaje tal vez pudo haber cambiado tu vida tal vez no tal vez pudiste haber dicho desde un principio fue un mensaje sí 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 pero echaste a todos un pinche historia pero un mensaje fue lo sí o sea no no mira que te dije la peor historia tu peor recuerdo y no fue y no fue el bullying no fue como muchas cosas sino algo así algo algo más más llegador algo o sea pero si hay un trasfondo porque obviamente ese miedo fue provocado por todo lo ya mencionado ¿no? que digo eso fue pues más como dentro del closet ¿no? pero una vez ya estando fuera digo hijo la más cabrona de mi vida fue el hecho de que mi mamá me dijera que prefería que Diosito me recogiera a verme hacer mi vida con un hombre ya es como de chale jefa es aguas 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 ay perdón eso tu experiencia al poder expresarte por fin al salir ¿cómo viviste todo eso? fue bien difícil fue muy difícil porque pues yo y hasta la fecha yo sigo siendo Hannah Montana viviendo una prácticamente una doble vida se podría decir ¿no? y no por ser hipócrita a lo mejor con mi familia sino porque llegué a un punto en el que dije bueno pues si no respetan porque yo yo nunca yo nunca he pedido que me entiendan o que me acepten por así decirlo o sea yo lo que siempre pedí nada más fue respeto ¿no? respétame y ya entonces llegué a este a este punto de mi vida en donde dije qué necesidad entonces si ellos no quieren no los voy a forzar ¿no? qué necesidad de hacerlos parte de mi vida íntima privada sobre todo de que conozcan y se lleven con la persona a la que yo elegí ¿no? para compartir el tiempo que tenga que compartir o sea ¿no? ¿tarea bonito? sí pero también dije es que ¿quién te dijo? ¿quién dijo que a huevo tienes que estar a huevo la familia tiene que formar parte de no si no quieren pues tampoco es de a huevo ¿por qué? porque al final de cuentas quien anda con esa persona eres tú y esa persona anda contigo entonces no es de a huevo ¿tu plática con tus papás fue fuerte? sí pero solo fue con mi mamá sí o sea mi papá se enteró pero porque mi mamá le dijo y en sí con mi papá nunca se ha tocado el tema o sea en mi casa no se habla de Bruno o sea y de hecho o sea que de repente se toque el tema así es como incómodo incluso para mí es como de ay ya y toda la fecha mi mamá así como de ¿qué? ya no pues es que no pues ya estuvo que no voy a conocer nietos y de repente es como de ay pues ahora que te cases y no sé y yo así es este conservadora tu familia y muy religiosa digo ahorita ya nos llevamos mejor te digo o sea nos echamos el chisme bien padre platicamos de todo nos queremos mucho nos amamos mucho pero no les toques ese son porque no van a bailar entonces ya si no es complicado es complicado a partir de tu orientación sexual en adelante todo amor y dulzura no ¿no? no 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 los primeros años fueron muy difíciles sobre todo ya viviendo fuera de casa estando en la universidad era como de ¿dónde estás? ¿con quién estás? ¿no? en la casa ¿por qué no se oye ruido? ¿por qué no se oye ruido? o sea estoy aquí en mi cuarto y no sé qué mmm ¿y qué estás haciendo? pues tarea mmm sabes era como y o sea me crearon una ansiedad impresionante al grado de que yo sentía que me mandaban seguir ¿a qué edad saliste del clóset? a los 17 y ya pasar la etapa fuerte en la familia y absolutamente todo en el momento que ya pudiste expresarte bien así puta ya ser tú ah ¿qué sentiste? uff chica liberada yo dije si andras conmigo ¿quién contra mí? ah sí la verdad mana ¿para qué te digo que no? si yo dije a la chingada es una mochila de piedras así que te quita así y cuando la empecé a soltar dije a la chingada y al que le guste bien y al que no también porque el tema de empezar a hacer shows y así y así también se las fui soltando poco a poco a mi familia ¿no? y ahorita pues se podría decir que pues ellos ya prácticamente ya saben de la existencia de mis shows este empezaron viendo a Juanga ¿no? y ya con Juanga fue como de ay qué padre ya después estoy ya estoy haciendo más personajes conocieron a Jenny a la Jenny Rivera a la Celia Cruz a la Amanda Miguel hasta que terminaron de conocer a Gamora ¿no? entonces ya ahorita por ese lado ya incluso ya vienen aquí y ya no tengo que andar escondiendo todo o sea ya mi cuarto está como está ¿no? vestuarios en su lugar pelucas colgaditas acomodadas tacones todo ¿por qué? porque les hice entender que es mi espacio es mi vida y por mucho que sean mi familia no tienen ningún derecho de opinar al respecto porque es la forma que yo elegí para vivir para ganarme la vida para sustentarme y es la forma que yo elegí para estar a gusto cómodo y ser feliz entonces en el momento que tú empiezas a poner límites dices ya chingue ya chingue ¿no? pero hay formas de poner límites con amor y fue lo que hice con ellos sobre todo con mi mamá o sea poner límites desde el amor ¿no? desde el decir ok si me hicieron muchas culeradas si fue bien fuerte todo lo que pasé con ustedes pero ya los perdoné ¿pasaste la etapa de de ponerte tacones de mamá de labial de mamá cosas así? claro pues en la secundaria yo iba a la tarde en las mañanas yo me quedaba solo y yo aprovechaba para poner mis discos de la Britney de la Lady Gaga de la Rihanna de todo ¿te llegaron a descubrir? una vez casi ¿sí? casi sí andaba yo así y de repente ya estaba yo desmaquillando que llega mi mamá y yo en chinga así desmaquillando el momento y mi mamá como que se alcanzó que a ver que me estaba quitando el delineador solamente me dijo ay cada vez me preocupas más y yo uy y en ese tiempo también como que solía a veces como pintarme las uñas de negro y ya en chinga me las dejaba dos, tres horas y ya en chinga con el acetona para irme a la secundaria pero una vez me dejé como la del dedo gordito ¿no? y mi papá así como de que a ver cabrón solo hay dos tipos de hombres que 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 se pintan las uñas de negro los darquetos y los ni siquiera pudo decir la palabra ¿de cuál eres? y mi hermana ay pues de los darquetos de los emo pues no ve sus pulseras y sus no sé qué y yo así y yo así de los dos es que soy un joto este emo y así como de que sí fue como era muy cabrón o sea escuchar como todos sus comentarios y sí llega un punto en el que se dieron cuenta cuando vino mi quiebre y mi crisis mi depresión ahí fue cuando se dieron cuenta de la estamos cagando o sea estamos mandando a nuestro hijo al hoyo entonces en ese momento ya fue como de que ok ya pasó todo ya entonces pero ahí fue cuando dije ahora si va la mía y chingo a mi madre si vuelvo a permitir que pasen por sobre de mí cualquier persona así sean ellos te llegó a pasar por la mente este voy a tener que ser heterosexual tener una familia y así te llegó a pasar por la mente muchas veces sí cuando se dieron cuenta no me dejaron salir un mes me llevaban a la prepa y me recogían y me llevaban a la casa y yo no salía no tenía computadoras y tenía que hacer tareas o buscar cosas en internet mi papá iba me las imprimía y me las llevaba a la casa para que hiciera la tarea me quitaron el teléfono si alguien llamaba a la casa era como de que para qué lo quieres de dónde lo conoces quién eres así un mes y mi mamá no me hablaba bien mis hermanos no entendían qué estaba pasando fue muy complicado hubo una persona que que tal vez siempre estuvo atrás de ti apoyándote impulsándote o algo se echale ganas así o literalmente solo si hubieron o sea varias o sea han habido por etapas de mi vida personas sí muy importantes pero la verdad es que pues mi mi proceso mi lucha pues fue mía o sea siempre he dicho que es mía porque me abrí camino y yo sola o sea pese a todo dije no no y no y a la fecha no no permito que alguien se meta ni con mi vida íntima ni privada no permito que el maltrato laboral no permito o sea cualquier tipo de maltrato no lo permito no lo permito y de hecho no soy una persona que se vaya a los golpes o que se ponga violenta aprendí a defenderme con el diálogo así si me pasó de lanza así si soy muy cuando cuando quiero chingar chingo o sea si o sea si o sea de que ha sido o sea si empieza a correr todo en la otra persona si me volví pero pues dices soy rebelde porque el mundo me ha hecho así porque nadie me ha tratado con amor pues así al final de cuentas fue la forma en la que yo bueno el método que encontré pues como para defenderme y dentro de las últimas preguntas para ir terminando híjole que le dirías a una persona dentro del clóset que duda que le da miedo que sufre que le dirías que se abrace o sea primero que nada que se abrace que no hay nada de malo en ser quien es que se abrace que se respete que se valore que se ame y que en el momento en el que esté listo va a pasar tú este dirías que ya ahora siendo la mora dices vale la pena sí o sea la verdad sí a veces si me pongo a pensar y digo ay no que abrazo de mi sistema me hubiera quedado así no digo cuántos chifallates hubiese tenido ahorita oye qué piensas de la de la este adopción del mismo homoparental sí exacto que lo hagan o sea si 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 a la criatura le van a dar un hogar le van a dar amor le van a dar lo que las personas que lo abandonaron no le dieron que lo hagan que lo hagan ¿no? yo en lo personal adoptaría María pero fuera del matrimonio sí o sea yo sería papá soltero totalmente sí porque no no fíjate que o sea esta idea como del matrimonio y así como que no 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 va conmigo o sea no le creo pues o sea no no me lo creo pero no crees en el matrimonio tú de estar con una pareja casado pero es otro contexto el que no permitan que dos este personas del mismo sexo se casen eso estás en contra estás a favor ay a favor que se case quien se quiera casar si se quieren casar con una maceta cásate con una maceta que tiene nomás echó el agua cada tercer día porque se te va a secar pero si te vive haz lo que te haga feliz no chingues a nadie exacto y no chingues a nadie y ya te quieres casar cásate no o sea si quieres adoptar adopta si quieres este alquilar un vientre alquílalo o sea pero siempre o sea desde el respeto y desde el amor si te vas a casar que sea por amor porque de verdad estás enamorado porque es la persona que quieres a tu lado porque es esa persona que te hizo vibrar tanto y y te hizo conocer todo lo hermoso y todo lo bello que hay en ti hazlo si quieres adoptar hazlo pero desde el amor ¿por qué? porque tienes las ganas de darle el cariño el amor la educación los valores la compañía todo lo que le puedas dar a ese ser hazlo pero no lo hagas ni por capricho no lo hagas ni porque ay es que mi pareja quiere pero yo no a mí me cagan los niños entonces no lo hagas o entonces estás con la pareja incorrecta no entonces o ahí hagan algo porque el chamaco no tiene la culpa de nada o sea o pónganse de acuerdo orgánícense bien porque si no se organiza no va a haber piñata entonces recuerda que si nos organizamos cogemos todo lo mejor de ese drag lo mejor lo mejor sí lo mejor yo creo que es la exposición me encanta la exposición me encanta la atención me encanta convivir con la gente me encanta llegar a un lugar y que la gente me voltea a ver y que se acerque y que bonita y que padre y que eternamente y como te llamas y esto o sea me mama me encanta o sea cuando me estoy arreglando es como de que y ella me va al espejo y dijo ay que perra pero cuando llego y me estoy quitando todo es como que necesito pero a la siguiente otra vez y me emociona buscar conceptos y me emociona armar shows y me emociona ensayarlos y todo o sea es como y estoy así de que más voy a hacer que es lo que sigue no sé si o sea me encanta que chingón tu mejor personaje el que te puta te encante hacer dentro de mis presentaciones presentaciones bueno es que está esta parte de Gamora que o sea Gamora es esto que ven este personaje para los que están en Spotify pues ni modo se tendrán que ir a YouTube para ver y entender que pedo yo se los dije pero y cuando hago mis shows tributos ya sea imitación o el show tributo porque es diferente o sea cuando hago imitación es totalmente o sea desde peluquita vestuario voz todo cuando es tributo si hay vestuario pero no es como ay se parece mucho este es que no me gusta engañar a la gente pues para que digo voy a cantar como la no sé el Vicente Fernández si no me va a salir su voz pero así y el así el más el más el más el más el más es Juan Gabriel o sea Juan Gabriel no sabes cómo me ha dado de tragar así impresionantes de hecho dentro como del el círculo porque digo hay muchos imitadores aquí en Querétaro hay varios que incluso este también hay uno muy famoso no me acuerdo cómo se llama no es que no sea famoso es que yo soy pendeja y no me acuerdo de los nombres pero es muy famoso es muy trabajadora en varios lugares aquí en Querétaro y canta como el Juanga no y si se parece si le da un aire al Juanga pero a mí me gusta llevarlo más allá porque de repente todos los imitadores pues si nada más se ponen así como hay una basecita o a lo mucho un ruborcito o a lo mucho un delineador y yo no a mí me gusta darle a mi Juanga una parece un poquito más drag un perfiladito de nariz este hay no me tapo la ceja pero si maquillo el párpado y un glitter y un ruborcito y un crepezazo de a Peña Nieto y este y el vestuario bien padre y ya me encanta o sea me encanta me encanta y lo que más me gusta es que lo canto en vivo es el único personaje que canto totalmente en vivo porque de repente eh tengo o me piden ay que la Guzmán las canto en vivo pero si de repente hay canciones que hago a playback sobre todo en el antro porque es como sabes que no tenemos buenos micros es como y también te hace el el playback ajá pero cuando es Juanga les digo no no hay playback si quieren a Juanga ponganme el micro aunque se jodió le pongo le tengo mucho respeto a Juanga que chido mucho y ya está compre mis propios micros para que no me digan no tenemos buenos micros aquí está el mío pues te voy a cobrar más pinche jodido y como Gamora pues sí pues sí como Gamora sí eh Mónica Naranjo ¿cómo es? totalmente Mónica Naranjo o sea me gusta tomar elementos de de Mónica por ejemplo en cuanto al vestuario y la propuesta cuando hago shows con música de Mónica Naranjo son muy teatrales son muy dramáticos eh hay si es si tengo la peluquita esta dividida ¿no? de este cabello este castaño oscuro rubio platinado eh me gusta por ejemplo darle el concepto que de repente cuando hago de sus primeras canciones de Desátame solo se vive una vez el amor coloca sola tengo mi trajecito como de diosa griega porque en su video de Desátame ella muy perra en el Olimpo ¿no? cuando hago esta parte ya de sus otras canciones como de su etapa más madura como Europa eh Pantera en Libertad ya ahí es como incluso tengo un traje que tiene una pantera bordada porque Pantera en Libertad y con ese me gusta mucho hacer sobreviviré y todas las canciones en su última etapa ya es más trajecito sastre que ya la señora llena nada más un recinto con un piano su micro su trajecito y su coleta y párale de contar entonces la divido así por etapas entonces pero de repente se me aloca y digo no aquí vamos a hacer más y va a haber bailarinas y va a haber fuego y va a haber esto y va a haber otro entonces porque se presta sí nos disfruta ay sí es que su música es extraordinaria de verdad te escuchen todos Mónica Naranjo por favor porque les va a mamar les va a gustar si están en el spot y de ahí que brinquen ay sí les recomiendo sobre todo el disco de Puro Minash Lubna y Tarántula son propuestas muy distintas chido te agradezco mucho gracias Gamora gracias por estar acá gracias por estar acá de verdad después de todo lo que nos dijimos en bajo presupuesto este porque le pusimos pausa a ese podcast pero era otra faceta ahorita ya aquí entrevisto y pero nos dijimos cosas sí cotorreamos dos que tres dos que tres que no les pareció pero ni modo ni modo a ver que en este también va a haber dos o tres que no les va a parecer hay pinche vieja ni cierto y que tiene busquen busquen bajo presupuesto podcast y vean el episodio de Gamora ugly y este después de todo lo que nos dijimos eres mi jota favorita ay claro te amo de verdad te felicito mucho muchas gracias y te agradezco por si algunas de las cosas son pocas o muchas que te hayan costado trabajo o no te agradezco por contarme todo esto porque es otro concepto totalmente al otro podcast que tenemos este te agradezco mucho por conocer más a la persona que está detrás de y la persona del personaje ambas y de verdad me caes a toda madre eres de lo mejor me caes muy bien te amo y te agradezco mucho y te felicito y este ojalá cuando estemos ahí este en el principio del video y todo si me pasas unos videitos para que te conozcan vean como como haces tus presentaciones y todo si de hecho hay uno en te voy a pasar ese como se llaman reel hay un reel en instagram que hice justo celebrando estos tres años que tengo de haciendo drag fueron clipsitos o sea obviamente hay mucho más material pero te digo yo soy estúpido y nunca grabo nada pero o sea estos son videitos que sobre todo me pasaron mis seguidores y que justo quise hacerlo con sus videos porque es la forma en la que ellos me ven y me perciben claro te agradezco te agradezco mucho gracias por estar acá gamora redes sociales ah si nada más tengo instagram si solo eso próximamente ya va a ver ya va a ver ya vamos a ya me está convenciendo que tenemos el tiktok ya va a ver estoy enojado pero arroba gamora ugly así nada más así lo encuentran arroba gamora ugly todo en minúsculas ugly con u va gamora ugly porque de repente es como ay sabes que te busqué no apareciste como lo escribiste se pronuncia ugly gamora ugly pero es ugly ok y próximamente ahorita la voy a obligar tiktok si pero ya ya dijo que ahí se nos fue una lana ya que va a producir ahí se nos fue una lana ya se ya se yo podría estar diciendo varias compas yo creo que va a salir primero en onlyfans que el tiktok ay que enseña tanto la piernita mil gracias vayan a seguir lógico y este de verdad una vez más te agradezco nos despedimos muchas gracias te agradezco mucho amigos míos cuídense mucho los quiero de verdad gracias por llegar hasta este punto del video yo juro hacer los programas de una hora no se puede no se puede cuantas horas fueron no se puede este pero no no es increíble es este de verdad contenido de calidad es que es el cotorre hombre si totalmente para dominguear si se chutan una de los avengers que no no pues sí cierto son tres horas ese clip lo va a subir para que venga hate que te estás metiendo que te estás échamelos échamelos aquí yo tenemos para llegar no sé tenemos para llegar cuídense mucho está de más decirles que se suscriban aquí va a estar apareciendo aquí aquí en la parte de acá abajo como se suscriban ya lo saben por favor este afortunadamente me han estado apoyando con cada video que subo a suscribirse a darle like y lo que sí es que me dejen un comentario de qué es lo que opinan porque hablamos de más de verdad de algunos muy escabrosos sí pero creo que son muy comunes sí claro ya si quieren hasta rayarme la madre yo no me acuito esa pinche vestida está bien pendeja así estoy aquí no vamos a engañar a nadie ya saben que les agradezco mucho vayan a ver todas mis redes sociales allá nos estaremos viendo ya ojalá ya quiero así como jamora pero no me animo este pero quiero hacer ya este live en en tiktok en insta yo dije todavía no todavía no me depilo nos vemos nos vemos en mis redes sociales cuídense mucho y hasta el siguiente episodio adiós cuídense mucho bye bye chau